Por el mismo, por Marguano, es un muladí, un traidor como toda su espirpe, que en vez de aniquilarlo, le pusisteis a vuestra mano derecha. Y no dudará en traicionaros. Es una pieza valiosa. Sí, es un animal herido, pero cuando recupere sus fuerzas, no dudará en morder la mano que le dio a Silo. Han venido en son de paz. No quiero que nadie altere eso. ¿Entendido? Siempre llega para aquellos que solo supieron usar las armas. No hagáis caso. Es la voz de un cobarde. Es la voz de la sensatez. Algo que al parecer no habéis conocido en vuestra vida. ¡Basta! No sois más que un pedo. ¡Salid los dos! Quémame en el infierno. Si te adoro por las esperanzas del paraíso, impídeme alcanzar sus puertas. Pero si te adoro solo por ti mismo, otórgame entonces la belleza de tu rostro. Un simple ruido de las alas golpeando el aire y... La presa huirá. Debe ser más silencioso. Este maldito reino, esta ciudad, son un hervidero de violencia. En Cúrtuba vivimos bien. Desde que padre es la mano derecha del emir, vivimos tranquilos. Es una sensación extraña. A veces siento calma, pero al momento siento que todos a nuestro alrededor nos señalan y nos juzgan a nuestras espaldas. Claro, recordándonos que este no es nuestro lugar o que le hemos usurpado el aire que por derecho les pertenece. Como si tuviera dueño el aire. Claro.